Estamos trabajando muy fuerte en ANSES, ayer fue un día muy importante porque por primera vez en tres años se subieron las asignaciones familiares de pago mensual, estas son hijos y hijos discapacitados, se hizo un aumento promedio de 40%, esto fue una gestión que logró Sergio Massa con el presidente Kirchner y este aumento lo que contribuye también es a mantener el plan de mejora de la distribución del ingreso que el gobierno del presidente Kirchner viene llevando adelante, dado que van a cobrar más aquellos que sueldos menores tienen, es decir, quien gana entre 100 y 2.000 pesos va a cobrar 100 pesos por cada hijo, quien gana entre 2.000 y 3.000 pesos pasa a cobrar 75 pesos y entre 3.000 y 4.000 pesos pasa a los 50 pesos, es decir, un aumento promedio de 40% respecto a lo que venía.